Están golpeando una chama, mira, chamo, lo están golpeando, lo están pateando, huevo. Mira cómo le dan a una chama, huevo. Le dieron en la cara, marico, patada. Le están brincando encima, rata. Agarraron a más del otro lado. ¡Vamos, huevo! Lo están desnudando. Lo desnudaron, chamo, le están quitando el pantalón. Tienen una chama, huevón, dándole cachetá. Marico, dejaron al chamo desvallado del piso, huevón. Lo dejaron desvallado del piso. Las muchachas la tienen en la moto. Chamota, a la muchacha, marico. Es a la que dejaron tirar en el piso, huevón. No, hermano, tú tienes que calentar, huevón. La chama está desmayada, mira, creo que está vomitando, huevón. Le desvallado del piso. Edah, ya está. Choy, 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 choy. El piso. Lu